hola mi nombre es trinidad y esto es tejiendo de corazón hoy vamos a aprender a hacer un nuevo punto en crochet bien sencillo para obtener el patrón necesitamos tener una cadeneta que sea múltiplo de 8 más 1 esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora aquí ya tengo la cadeneta de inicio la hice de 25 vamos a comenzar a hacer la primera vuelta esta es la última cadeneta voy a subir con 1 y voy a hacer un punto bajo 5 cadenetas cuento 1 2 3 en la cuarta punto bajo 5 cadenetas 1 2 3 en la cuarta punto bajo 5 cadenetas 1 2 3 en la cuarta punto bajo esto lo vamos a repetir hasta completar la cadeneta de inicio este es el último aquí ya tenemos la primera vuelta y base del punto segunda vuelta subo con una cadeneta de 3 que me da la altura del punto alto y voy a hacer una cadeneta de separación volteo vamos a hacer en el punto bajo un punto alto acuesto en el arco de 5 con un punto bajo 5 cadenetas punto bajo en el arco de 5 punto bajo en el arco de 5 trabajo en el punto bajo de la vuelta anterior haciendo un punto alto 3 cadenetas un punto alto punto bajo en el arco punto bajo en el arco de 5 punto bajo en el arco de 5 punto bajo en el arco de 5 cadenetas 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 En el punto bajo de la vuelta anterior, hacemos el punto alto, una cadeneta, un punto alto. Y aquí ya tenemos la segunda vuelta lista. Tercera vuelta. Subo con una cadeneta, volteo y voy a hacer un punto bajo. Cinco cadenetas, uno, dos, tres, cuatro, cinco. En el arco, punto bajo. Cinco cadenetas, uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la cadeneta de tres, hago un punto bajo, tres cadenetas, un punto bajo. Cinco cadenetas, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Punto bajo. Cinco cadenetas, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un punto bajo. Tres cadenetas, un punto bajo. Cinco. Punto bajo. Cinco. Aquí tengo el punto alto, dejo pasar una cadeneta. En la siguiente, hago el punto bajo, que finaliza esta tercera vuelta. Cuarta vuelta. Subo, con una cadeneta de tres, que me hace la altura del punto alto, y hago dos cadenetas para bajar. En este arco, hago un punto bajo. Vamos a hacer, en este punto bajo, el punto alto, las tres cadenetas, el punto alto. Acuesto en la cadeneta de cinco, con un punto bajo. Cinco cadenetas, en la cadeneta de cinco, punto bajo. Y aquí hago el punto alto, tres cadenetas, punto alto. Acuesto en el arco, con un punto bajo. Cinco cadenetas. Un punto bajo, en la cadeneta de cinco, dos cadenetas, y un punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior. Y aquí, ya tenemos lista, esta que sería la vuelta número cuatro. A continuación, vamos a hacer la vuelta número uno, pero con una variante. Vamos a hacerla. Subo, subo, con una cadeneta, hago el punto bajo. Cinco cadenetas. En este arco de tres, hago el punto bajo, tres cadenetas, punto bajo. Cinco cadenetas. Punto bajo, cinco cadenetas. Punto bajo, tres cadenetas, punto bajo. Y aquí, dejo pasar dos cadenetas, una, dos, en la tercera. Y aquí, hacemos el punto bajo. Esta vuelta, sería como la primera, con la variante que hice las tres cadenetas en el espacio donde tengo la B formada con el punto alto, las tres cadenetas y el punto alto. A continuación, entonces, tendríamos que hacer la vuelta número dos. Entonces, subo, con las tres cadenetas, uno, dos, tres, hago una de separación, volteo y hago un punto alto. Acuesto en la cadeneta, con un punto bajo. Cinco cadenetas, punto bajo. En el punto bajo, hago el punto alto, las tres cadenetas, el punto alto. Acuesto en la cadeneta de cinco, con un punto bajo. Este punto es este que está en esta parte, el segundo. Cinco cadenetas. Punto bajo. Punto alto. Tres cadenetas, punto alto. Punto bajo. Cinco cadenetas. Punto bajo. Punto bajo. Un punto alto. Una cadeneta. Un punto alto. Y aquí ya la tengo lista. Así se va a ir formando este punto. Yo voy a continuar unas vueltas más y les muestro. Aquí se los muestro ya más avanzado. Así se ve. Esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden, suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón. No olviden, suscríbanse a mi canal. En la próxima oportunidad. Aquí la página.